Este domingo a las 7 de la noche, todo el universo estará en peligro y solo estos 5 particulares personajes podrán salvarlo. Se hacen llamar los Guardianes de la Galaxia. Un montón de inútiles. De Marvel nos llega Aventura y Acción Extrema. Con Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista y el ganador del Oscar, Benicio del Toro. Ellos son los Guardianes de la Galaxia en Cinema Telemetro, tu canal de películas.